Jorge, paraíso profundo, Pichita, Cagalli, Pisco, Cibayo, Cailloma, Cudi, Canocota, Cibay, Coporaje y Chupamba, Lari, Madrigal, Tapay, Yante, Achoma, Maca, Pinchollo, Cabanaconde, Juan, Boyuta, Yura y Máquez, Pedregal. Igualmente en este día de gozo de Algarabía. Y no se cansan de bailar en nuestros danzarines, el Huititi, Patrimonio de la Humanidad. Hermosas visualitas, Huititis alegres, cantando en la plaza principal, la plaza de armas de Arequipa, demostrando y derrochando alegría por doquier, como cuando Maitacapa Jamaru llegara al territorio de las Coyahuas y conquistara a la princesa Coyahuamaba Tantarayachi. Y viéndose con estas hermosas polleras multicolores, hoy, después de siete siglos, seguimos danzando alegremente nuestra gran saborosa, del Huititi, del Volca, del Equipa y del Perú. Hoy nos acompañan los señores mayordomos de Orinzaya y Jalanzaya, don Bernardo Oxallajo y esposa, a sí mismo don Antonio Sotomayor Guayanca y esposa, juntamente con sus previstas, sí mismo también los altareros de Japa, de Orinzaya y Jalanzaya, que este ocho estarán arrancando en la plaza de Chivay, en un contrapunto interminable, al son característico de las trompetas, los tambores, los platillos, bailando, danzando alegremente, nuestra danza amorosa, nuestra danza llanera, nuestra danza, el Perú profundo, la danza del Huititi. ¡Holca, paraíso profundo! De escenas de pueblos, llenos de historia milenaria, reflejando su arte textil, arte culinario, bebidas exóticas, tanzas y costumbres, bellos templos católicos en cada pueblo, ciudadelas pre-incas, cuevas de arte ristre, fauna y flora, cementerios colgantes, fuentes colgantes de tiempos inmemoriales, ríos y caminos para la aventura. ¡Todo eso es el Valle del Conca! Están en el Estrado de Honor, nuestras autoridades elegidas por el voto popular. Están los alcaldes de las provincias hermanas de Caillomba y Arequipa, el doctor Romulo Quinta Cáceres, igualmente el doctor Alfredo Segarra Tejada, aquí en el Estrado de Honor, observando y aplaudiendo el paso de las delegaciones que han hecho el inmenso recorrido desde el Cerro Cotonano hasta nuestra Plaza de Armas. Hasta el fondo randino ha desplegado sus alas plateadas desde lo más profundo del cañón del mundo, el Colca, que ha llegado a la histórica plaza de Arequipa. para confundirse entre las huititis y las huifalas, para lanzar alegremente, para lanzar que caracteriza a los collaguas, a los cabanas, a los vicianos, a los pehuanos. Queremos saludar a todos los altareros de los diferentes años pasados que están aquí presentes en el Estrado como cuando fueron esperados desde los años 1970 hasta el año 2014. aquí están todos ellos danzando juntamente con nuestra juventud que ha llegado a los cita. Hoy, que yo me entera se ha volcado a la plaza principal con aguas y cabanas confundidos en un mismo sentimiento derrochando alegría. Color, esta vestimenta multicolor que simboliza las flores y las faunas que el florido Valle del Colca. Allí donde se encuentra el cañón más profundo del mundo. Allí donde nace el río más cauranoso y famoso del mundo, el río Amazonas. Causacho Nguichiqui y Axtamacícuna, Curan Cajari, China, suyo y cuyo su masta, juez de Panaycuna. Colca, paraíso profundo, visítanos, tenemos las peores aguas termales y medicinales en la cadera, Chacapi, Yanque, Usapusac, en Caillona, y los baños de rinca, en Cailaki. Autocolca, contribuyó enormemente para que hoy tengamos el reconocimiento mundial de la danza del huichiqui. Autocolca sigue trabajando en la promoción. El Fuegel, el Conca. Los cabanas, desde Caimarca, glorioso santuario de los bravos cabanas, se han dado cita en Chivay, para bailar alegre. Todos recordamos.